Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Espíritu del Viajero, estamos acá en Rengo con San Martín, en el kiosco de nuestro amigo Víctor. ¿Necesitas energía? Aquí están las mejores latas para la energía. Siguen llegando la colección esto de los héroes y villanos. Venía el héroe y vienen los villanos. Este es el volumen 10, este es el volumen 10, Red Skull. Y aquí están el Capitán América, está bien la figura. Está bonita, por solo $8,490, este es el volumen 9. Miren su cajita para que lo puedas coleccionar. Aquí está Star Wars, la historia visual de Star Wars, más allá del cine. Este hermoso libro de colección. La historia visual de Star Wars. Hermosísimo. Y acá tenemos motos, un retazo me dice mi amigo Víctor, de motos de competición. Aquí tenemos motos, la Suzuki RG500, de Marco Lucinelli, del 81. Con los cremas. Esta es otra moto de competición, la Elf 3 Honda, de Ron Haslam, del 86. Viene con su historia ahí, ¿cierto? Tu revista, como todo. Y veo acá, con Dorito. Esto es lo último que está saliendo. ¿Cuál? ¡Ah! Popeye el Marino, soy... Pepo. La mejor historia de Popeye el Marino, con sus espinacas. Y solo 3.400, este es el volumen 1, ¿pero va a subir después o...? No, porque como estamos mal en el país... ¡Ah, pero no! ¿En qué país estamos mal? Estamos en la joya. Estamos en la joya. Entonces tenemos Popeye. Popeye. Mira, tanto tiempo, Popeye el Marino. ¿Cómo, señor? Son 15. Son 15 revistas que traen la historia, las mejores historias estas de Popeye el Marino. A solo 3.490. Gracias. Espectacular. Y la Isla del Tesoro, viejito. Oye, un buen material, ¿eh? Oye, ese, ¿no? Buen material. Pero aquí sí que sube después, ¿cierto? Sí, este va a subir a... Aquí sale. 7.900. Es el... Este es por lanzamiento. Pero tenemos un buen libro, ¿eh? No, se nota la calidad. Se nota calidad. El papel de la hoja es calidad. Les quiero decir a mis amigos que no son de Chile, que acá es carísimo los libros. O sea, este valor es una ganga, porque acá los libros llevan impuestos. Más encima llevan impuestos. Entonces, el valor de un libro es carísimo. Aquí está la Isla del Tesoro. Y como dice el... Mirá, mirá la calidad. Esa. Mirá. La calidad de la tapa. No, no, no. Súper bueno. Aunque sean 7.990. Dura. Aquí usted puede partir el asado, cortarlo. Ni un problema. Qué asado, ¿eh? Un curé tipo salmón, nomás. Oye, qué espectacular. Hoy me gusta. Bueno. Así que, si quieren venir, muéstrenme, coméntenme. ¿Están los chiquillos barrabaces, ah? Igual son, están a... Ah, 3.490. Es similar a la edición del Popeye, ¿cierto? En cuanto al tamaño y todo, en la revista, ¿eh? Los barrabás. No, bien. Oye, ¿cómo que no había nada? Y Condorito, lo mejor de Condorito. Este es un compilado de un... De Condorito, ¿sí? Noventa y seis páginas. Edición en... Edición especial. Yo iba a decir edición en español. Estoy jodido de la vista, hermano. Edición especial. Lo mejor de Condorito. Bueno. Aquí estamos. Aquí está mi amigo haciéndole la batalla a... Una situación muy crítica acá en nuestro país, pero... Todavía hay colecciones. ¿Cómo era la frase? Aún queda patria. Aún queda patria. Aún queda patria, ciudadano. Ahí me comentan cómo van las colecciones en sus países. Los amigos del Perú que están llegando muy, muy bien las colecciones allá. Argentina, que es la madre de todas las... Las colecciones ahí de ahí llegan hacia acá. Lo que queda allá nos lo envían. Así que igual, bienvenido. Saludos, amigos. Desde el Espíritu del Viajero. Chau, chau, chau.